Música Bueno, pues nos encontramos en la Plaza de España de Alcañiz, donde en un instante se va a hacer la presentación de Laura Paricio como piloto del Campeonato de Velocidad de Aragón. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo dispuesto ya por presentación, ¿tenías ganas? Sí, tenía muchas ganas. Cuando me propusieron presentar en Alcañiz el campeonato que voy a disputar este año, que es el de velocidad, pues es que no pude decir que no, y más bajo el lema de Alcañiz es igualdad para reivindicar todos aquellos derechos. Y bueno, estoy muy contenta, muy ilusionada, como alcañizana os podéis imaginar estar en la plaza, pues me emociona. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo te llega la posibilidad de competir este año en velocidad? Bueno, este año cuento con los apoyos del año pasado y unos poquitos más, sobre todo gracias al apoyo del Ayuntamiento, y bueno, dije, pues esta es la ocasión de cambiar de disciplina y de apostar por seguir aprendiendo en este deporte. Cuéntanos, ¿y con el coche BMW, por qué este vehículo, un poco las características del mismo? Pues mira, decidí correr con este BMW que me lo ha preparado el Escolano Racine, mi equipo, y es un BMW 318 IS del año 95, somos de la misma quinta, o sea que yo creo que era el destino que nos juntáramos, y bueno, pues 140 caballos, 16 válvulas, tracción trasera, es algo nuevo para mí, yo siempre he corrido con tracción delantera, entonces bueno, pues hay que seguir aprendiendo y lo que haga falta. ¿Qué competiciones vas a hacer, qué carreras? Voy a disputar el Campeonato de Velocidad, que se corre dos veces en Navarra, en Motorland, en Cheste de Valencia y en Calafat, en Cataluña. ¿Con quién te rodeas, en cuanto a equipo? Pues con los hermanos Escolano, de Zaragoza, y bueno, ellos son los que me preparan todo, me asesoran, me enseñan, digamos que son mis profesores en este mundo. Última, ¿objetivo para el año? Bueno, mi objetivo es seguir aprendiendo, claro, porque es que esto es nuevo para mí, y si a mitad de temporada para el final me veo fuerte, pues intentar quedar lo más arriba posible en la categoría de clásicos, que es la que voy a competir. Suerte. Gracias.